Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que lucen la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guallen Poco peligroso, para que se pasen, soy monchoso Tu sobra de carne, dale batidora, pape, pape A mi me gusta la cosita que hace La que no sepe señale, dale clase Estoy monchoso, tu sobra de carne, dale a la batidora, pape, pape Macigo Watch out for this Watch out for this Watch out for this Watch out for this, I did my dance lyrics I messed up the place, but she went up for this Yo mi nam is number one banalist He killed my twist, whiz like your business Sound turn up in a de place, so mi glad se me in ya When good music a play, so mi glad se me in ya Kill any sound violates, so dem a go get murder Chal dem a bubble and a wine, so mi glad se me in ya Welcome to the business Deep low Work wide Ja, si, ja, ke No I'mler No no I'mler I'mler